Aunque los pactos, como dicen en los términos jurídicos, dice más valen mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Sí. ¿Qué le parece el pacto desde el punto de vista pragmático? Vamos a ser pragmático. Por supuesto que los partidos se repartan en el Poder Judicial es una aberración que supuestamente tendría que terminar cuando se proyecte la ley orgánica del Poder Judicial si se cumple el pacto. Pero teniendo en cuenta eso, ¿qué le parece que Europa ha obligado a Sánchez a firmar un pacto que va en contra de sus principios? Que quiere decir que no puede meter las manos en el Tribunal Supremo, las audiencias provinciales, etcétera, etcétera, sin que haya previamente un consenso muy amplio para elegir a los jueces. O sea, en una palabra, se queda sin el comodín de los jueces del Supremo, qué es lo que pretendía él para salvar a su mujer, a su cuñado y sobre todo a él. Bueno, yo, una reflexión lo primero general, que Europa nos obligue a sentarnos, a sentarse a nuestros políticos para llegar a un acuerdo de nota y de muestra cómo es y cómo son los políticos españoles, que son un auténtico desastre. Punto uno. Punto dos. En Europa, el Partido Socialista y el Partido Popular, junto con los verdes, son socios y votan juntos. Que es lo que han hecho ahora mismo, ha sido un pacto de socios. Punto tres. Cuando se habla de autonomía de los jueces, es muy curioso que ahora mismo la mayor parte de los medios de comunicación y los partidos políticos y todos sus mamporreros se estén felicitando por un acuerdo que ha llegado para decirnos a todos que ellos han sido los que han elegido a los jueces, que van a elegir a los jueces. ¿Esto cómo va? Entonces, ¿dónde está la independencia del Poder Judicial? No hay independencia del Poder Judicial. Al final esto es más de lo mismo. Es una vergüenza y estas cosas las pagaremos. Porque ahora mismo, si están, se supone, en empate a 10, no va a salir nada. Va a haber una renovación, evidentemente, y esa renovación se va a bloquear. Porque, ¿quién va a ceder? ¿Quién va a ceder? Esto es una vergüenza. Nos lo venden como un éxito cuando nos han obligado a hacerlo. Estamos tutelados por Europa. Tenemos un gobierno tutelado por Europa. Y a los españoles, una vez más, nos engañan, nos engañan, nos engañan y nos engañan. Qué malos políticos tenemos en España y qué baja su calidad.